la gente de tapalpa jalisco se despertó hoy con las ráfagas desde los helicópteros porque hubo un enfrentamiento para detener a un criminal que seguramente van a recordar por un caso se llama juan carlos pisano hornelas alias el cr es el presunto jefe de plaza del cártel jalisco nueva generación en tapalpa que fue detenido durante la mañana de hoy sábado 25 de noviembre y es este individuo quien habría ordenado el secuestro y el posterior asesinato de jose isidro grimaldo muñoz el coronel que en el 2022 fue levantado por los criminales y hasta la fecha pues no se sabe nada de él este individuo habría sido el que ordenó esto y la pues las fuerzas federales ya se lo cobraron ya aparece en el registro nacional de detenciones la confirmación de su captura que fue realizada por elementos de la guardia militar en una casa de dos pisos ubicada en la colonia lomas de poleo en la descripción del detenido se detalla que es una persona de tez blanca con tatuajes en los brazos cabello negro barba y bigote así como de complexión robusta al momento de su captura vestía un pantalón de mezclilla sudadera gris chaleco rojo y tenis de color blanco el registro nacional de detenciones menciona que el cr como le decían es trasladado a la fiscalía general de la república de la ciudad de méxico mientras que su detención provocó balaceras entre civiles armados y elementos federales quienes se enfrentaron en las inmediaciones del fraccionamiento country club y sus alrededores en este municipio denominado pueblo mágico desde las primeras horas de el día de hoy a la zona llegaron elementos de la policía estatal federales con apoyo de aeronaves de la marina los helicópteros empezaron a sobrevolar en diciembre de 2022 la secretaría de la defensa nacional acusó al cr de secuestrar a jose isidro grimaldo muñoz en un acto por demás cobarde fue objeto de la violencia de un grupo de delincuentes del cártel jalisco nueva generación encabezados por el jefe regional de tapalpa jalisco que responde al alias de cr y cuya identidad lugares que frecuenta y área de influencia es conocida dijo en ese momento a medios cristóforo martínez parra el comandante de la decimoquinta zona militar ubicada en jalisco el coronel de la sedena estaba adscrito al batallón de nuevo laredo tamaulipas y se encontraba de vacaciones en tapalpa jalisco cuando fue reportado como desaparecido pues bueno hoy lo detuvieron les decía había sido detenido su hermano en el año en el año pasado me parece al hermano de este el famoso cr pero pues a este al jefe regional del cártel jalisco no lo habrían no lo habían capturado hoy ya le pusieron la mano encima son hasta tontos los delincuentes se meten con el ejército se meten con la guardia nacional si lo hacen van a ir por ellos es que son verdaderamente brutos pero bueno está detenido este criminal del cártel jalisco está impresionante el operativo que armaron les dejo los vídeos para que escuchen cómo cómo se oye la balacera que con la que se despertó la gente de tapalpa el día de hoy no no también No, 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 no ¡Suis! ¡Mira para acá! ¡Ay, la verdad! ¡Mira! ¡Víganse para acá! ¡Víganse para acá! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Voy! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No pasa nada, hija.